Chicos, ¡vamos a bailar! Vamos, chavales, vamos a bailar. Eh, eh, trajito, eh, que no, no, que no uno está. Que no uno está. Que no uno está en práctica. Que no uno va a su bola, ¿vale? Por favor. Oiga, Pran. ¿Ah? Me, me estoy cagando. Ahora vamos a saber ¿Por qué Rubén es el impostor? Vamos para aquí. El impostor de Rubén. Quiero que el impostor de Rubén. ¿Qué va? Rubén, voy a estar contigo. Voy a estar contigo, ¿vale? Vale, vale. No, no, no ha empezado la ronda y... No, Rubén. ¿Era Rubén? Sí. S.' Vereno. ¡Enemi! No, no, no. 10 obese, en cualquier lugar, 10ажи. ¡Vale! ¡H merci! No es la gente, aún no es... ¡Eso es su asal! ¡¡Ey, ey ey, ey! ¡Eso es chocvo! ¡Eso es chocivo! Esto es choci, esto es choc mínimos Que ciertamente Issuc�uckt ¿Vení丈ות de parte en la Ministre? ¡No, oye! ¡Bueno, no! ¿Sala de las reuniones? Eh, ¿sala de la reunión en la Sala de la reunión? En la sala de la reunión ¿Ves? En el medio La�� también como lo interdalas en todo un muerto Sí, sí, yo te veo Yo te veo, yo voy a ganar Vale, pero nos teraz que están tan 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 Vamos, con que están tan 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 muy, por ejemplo Vamos, con chocinhos Nos vamos, para más ¡Ey! ¡Que no hemos votado! ¡No hemos votado! ¡No es justo! ¡No hemos votado! ¡Esa licencia es para él! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Inocente! Por eso hemos dicho mierda Popular, yo, yo me siento popular ¿Qué pasa con mi zombia? ¡Me susto, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Hola, cabrón! ¡Hola! ¿Los temas de improvisación, tío? Eh, no Uy ¿Quién se acerque a mí? Lo mato Madre mía ¿Quién se acerque a mí lo mato, cabrón? ¿Quién se acerque a mí? ¡Ja, ja, ja! Yo me siento, papu ¡No! ¡No, puta, qué asunto en un ascenso! ¡Cabrón! ¡No lo haces a esos ojos! ¡No lo haces a esos ojos! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Eh, eh! ¿A dónde iba? ¡Dios! ¡Qué susto, hermano! ¡Me metió el nota ese que estaba en la cama, eh! ¡Cabrón en la camilla! ¡No, no, no! ¡Vete, vete! ¡Vete a lo más por culo! ¡No lo haces! ¡Vete! ¡No puedo correr! ¡Hijo de puta! Es Aaron, es Aaron. Rubén, psico-em, quédate conmigo. Psico-em. Antes vamos a ver un atropazo, un gnático. ¿Quién es Seri? Espera, queda la gente. Queda Rubén. ¿Quién es Seri? Vale, separaros, separaros porque el asesino puede matarnos de una. Lo recomiendo, eh. ¿Quién es Seri? Vale, yo no soy psico-em, no, porque… ¿Quién es Seri? Si yo fuera Seri, literalmente iba a decir a que es Suto Rubén. Vale. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Por qué estás cerca, gilipollas? Para que uno no va a ser lo mal. ¿Por qué no puedo hacerlo? ¡Parazo de mierda! ¡Ay! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Ay! 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 El que da miedo no es la persona que mata, sino es la persona que juega contigo. ¡Ay! 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 ¡Wooey! Es queil fuera、 está besos desde la boca de mi gente. ¡Si, si, si! ¡ veio a morir! ¡No fue el próximo de los chicos! ¡Muétele mi puta casa! ¡No fue la hora de morir, mi puta casa! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué haces en el baño de las mujeres si esta las mujeres? É вер- que?! Repito ahora. ¡No te sacas! Ves... el inicio Mira yo... yo por estar acá se me pongo aquí El era... el subogamer ¡No! ¡No! Te amo Oye, no lo entiendo, yo dije que si se caiga la espada no te mataría Y tú sales corriendo y diciendo ¡La espada, la espada, chocame, chocame! No, 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 pero es que de repente... ¿Cuándo le hizo eso? Es que me cantó yo, saco la pala para que vea el que soy yo y no me mata, es como, ah, la pala, chica, ahí me la pala, a pala, yo de coño, hermano. Hermano, hermano, es que digo, yo no soy, yo no soy una de esas personas, ¿sabes? Yo no soy una de esas personas que de repente tiene una pistola, no, mamá. Yo soy una de esas personas y te dejo vivir y todo. Eso que ya soy yo, pero te fuiste con el nivel, pues nada, tendrías que matar a él también, porque yo quería dejarte a ti para el último. Pues mira, me lo ha dejado para el último. ¿Feliz? Sí. Pero no me pongas tu culo en mi cara. Hostia, 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 acabo de escuchar la puerta y ya me estás dando miedo. No, porque la puerta, la puerta que estaba abierta. No, porque la puerta que estaba abierta. ¡Sico Eme! ¡Sico Eme! ¡Sico Eme! ¡Me estarás no ir a Rea! ¡Sico Eme! ¡Sico Eme! ¡Sico Eme! ¡Me pica el culo! ¡Me pica el culo! ¡Sico Eme! ¡Me pica el culo! ¡Aaaaaaah! Sí, ya sale. Pero no. Y vaya, me sorprendió que firma, porque de repente, yo me he parado en un lugar y de repente saca la puta espada y yo me he así como... ¡Aaaaaaah! Como un puto loco, ¿sabes? Turo muy equito de toro esto. ¡Eh! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Tico Eme! No, 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 déjame, 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 déjame. No, perra. Tiene ira. Tiene ira. Ya lo ven. ¿Ven? Ahí, dame. Que bonito es ser impostor el tipo este. Vuela 5,3,0 1,2,1,2 ¡Mucha eres un puto! 5,3,3,4 ¡Este es una púrago! Ya ha comido Ya ha comido Ya sabemos a quien matarla Tres vejes Y es unS should En funk, es unS should ÚN shN shNsh Lo he escuchao por el echo Me saco la pala Hijo de perra No le coches a Ruben No me saco la pala No me saco la pala No tenía la No, tenía la Ceron es nack Ceron, Ceron que Ceron es nack sí pero no es hola hola ¡hola! ¡perdame mierda! lo es chavales chavales que la sakira está bien rica está bien rica pero ¿no? pambi Tranquilo, tranquilo, cada tío te mato, solo déjame matar a ellos VAMOS CHICOS VEN, VEN, VEN Yo soy tu puro oscuro, yo soy tu puro oscuro El cabrón quiere dar la vuelta, seguro Lo sabía, lo sabía cabrón, el que sabía es que estaba dando la vuelta, lo sabía Yo soy el último eh Vale, tú quítate, voy a por él Ay coño, un momento, un momento, ¿sí que voy a irme? No Si te sale, te mato Vale, un momento Espera, espera, que me he equivocado Igualmente es una fucción amorosa Tengo M a TEMIN Tú a mí no me vas a matar Tengo M a TEMIN Tengo M a TEMIN Tengo M a TEMIN ¿Tú cómo crees que me va a tocar otra vez? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí Nira Monkaz me tocó TEMIN Se seguía en votar así que... No era Pero la que era mala cabrón Bueno Fran Franco ¿Quién se quiere? ¡Ya no me digáis nada más! ¡Pero soy el gilipollas! ¡Ok! ¡Mira el camino está muerto muerto! ¡Echa! 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 ¡Eh no! ¡Ahí no! ¡No, no, ahí no! ¡Ahí no! ¡Asuna afuera! ¡Ale, ale! ¡Gobarde! ¡Echa! ¡Cobarde! ¡Ena puta madre encima que mandas a la equivocada! ¡Ale, esale gilipollas! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Sigue recto! ¡Derecha! ¡Derecha, su nombre es mal! Bueno, ahora busca a Chica Gamer Chica Gamer Chica Gamer Ahhhh O la bomba Esta bomba se lleva para ir a encima Ruben 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 dime que Es hora de bailar No no no, aquí no Por aquí bebe Vamos a verla Chicos, vamos a... Rubén, a ignorizar los eco-ender Tengo miedo Chavales, como de comer No sé si... Rubén, en algún momento tendrás que... Tendrás que aburcarlo No, no, no se va a ir a camperar No, ya No, ya Ah, bueno Ah, o sea, es que si yo soy un asesino Me coge las pistolas, no puedo, porque se no te va a comer No, es porque lo hizo Siron ¿Recordáis? Dios, coge por tu vida, cabrón WTF Coge las pistolas, estoy yendo por ti Prepárate Tienes puta armon ¿Qué? ¿Me han matado? ¿Cómo hay Xerix? ¿Como hay Xerix? Esa, el mambo es un mundo Hay Xerix, ¿eh? Que me van a ver que flan Esa, el que saca que si fue fue el enlaz Si no, no te lo haría bien con vosotros. Dale, dale. Dale al botón de disparar. ¿Quién? ¡Ey, cólale! Chivo primero al botón de disparar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Mono! ¿Qué ha hecho eso? ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco, Dios mío! ¡Qué asco, Dios mío! ¿Qué?! ¿Eras insuficiente? ¡Sí! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Híselo le hagan esa tarjeta! ¡Hostia puta! ...literal. ¡No! ¡Fero! ¡Fero! Me cago, hombre. Corta, jajajaja ¡Jajaja! 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 ¡No seas una chica puta chica, esta rejeta, esta rejeta! ¡Bien de manera que lo que viene acá el tiempo y se va a aguantar a este! ¡Es que ya no vale! Un mal que sí, solamente por una partera como Asicino ¡No! No vayas ¡Vorió la pena, vayas la pena!